Sí, mirá, iniciamos en noviembre del año 2019, con el objetivo más o menos de tenerla finalizada a fines de 2020. Obviamente, pandemia mediante y bueno, las interrupciones que obligó el coronavirus, hizo que estemos muy poco demorados en un par de meses y ya estamos en la etapa final. Calculamos que para marzo ya tendríamos la obra entregada y bueno, después viene todo lo adicional, de equipamiento, de decoración, bueno, que no son temas menores y menos importantes, pero realmente ya la estaremos concretando en un tiempo muy corto. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿De quién es la idea? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Mirá, obviamente surge de las necesidades del sindicato. Nosotros desde hace ya varios años venimos teniendo, incursionando muy fuertemente en la capacitación de los trabajadores, en la formación en carreras de grado de enfermería, tenemos funcionando una sucursal de la Universidad de Salud dentro del sindicato, estamos profesionalizando auxiliares y bueno, toda esta incursión en capacitación hizo que necesitáramos un espacio acorde. Y bueno, de ahí surgen los proyectos y bueno, una vez que el proyecto va para el lado de capacitación, decimos, bueno, ampliémoslo para también tener un espacio cultural. Entonces, al edificio de más de 400 metros cubiertos, con tres aulas, una dinámica para que se pueda ampliar y a su vez también para usar para prácticas, se le agrega un salón en un primer piso de un tamaño muy importante, que puede ser, o un aula de mayor tamaño para conferencias, todo, o puede ser un espacio cultural, digamos. Y ahora, bueno, estamos trabajando ya a partir de este mes, incorporamos a Georgina Macari, una licenciada de recursos humanos, para que trabaje en el tema de coordinación y bueno, ahora vamos a empezar a trabajar en toda la oferta de capacitación y cultural que se va a desarrollar en el centro. Ahora, ¿esto requirió de que se extiendan a otro edificio? Porque esto no está en el edificio de ATSA. No, no, esto construimos, compramos en el año 2019, a principio del año, compramos una vivienda que había en Brasil 22, en realidad era una unidad de terreno con dos viviendas, se demolieron y a partir de noviembre, como dijimos, bueno, ahí se hizo el anteproyecto, en el interino hubo un anteproyecto, un proyecto, se demolió y se está haciendo un edificio totalmente nuevo. O sea, la verdad que estamos contentos y orgullosos con poder concretar algo que era un sueño muy largo nuestro. O sea, a veces uno sueña tener este tipo de edificios y dar determinada calidad y cantidad de curso, carrera, pero también de ofrecer algo hacia la comunidad, porque la parte cultural, en realidad nosotros la tenemos pensada no solamente para nuestros trabajadores y su familia, sino para hacerlo como una, también ofrecerle hacia el resto de la comunidad, que es también una forma de devolver lo que recibimos de ellos, digo, nosotros somos parte de Junín y queremos también, no queremos quedarnos encerrados nada más corporativamente nuestros trabajadores y nuestros afiliados, sino también queremos darle una oferta que le pueda ser atractiva y a su vez, también, bueno, vos sabés muy bien, yo incursiono mucho en el ámbito cultural y veo que hay una gran necesidad, hay muchos espacios, de lugares para que se puedan expresar y, bueno, la cultura, sobre todo la que está muy en el under de la ciudad, se maneja con muy poco recurso, hay mucho talento y poco recurso y, bueno, también hay que facilitarle estos tipos de canales, de vías para que puedan desarrollar lo que tienen por sí, que la verdad son talentos enormes. El segundo. El segundo.